Oh, es por eso que no van a haber clases. ¿Cómo? ¿Cómo? No, decía que por eso no van a haber clases. Sí, por una reunión administrativa. ¿Cómo va con sus cables? De los cables he hecho uno, que sería aquí, tipo B. Ah, bueno. Pero eso es para conectar la red, ¿verdad? Ajá. Si lo hizo tipo B, el otro también es tipo B. Ajá, serían las dos entradas. Los dos tipo B, ajá. Bueno, ya no sé cuántos dispositivos le va a conectar usted al router. ¿Solo dos? ¿Con dos es suficiente? Pues solo sería uno nada más. Uno tiene que ser dos, porque tenemos que hacer pruebas. ¿Uno? ¿Cómo? ¿Solo una PC tiene? ¿Tienen que ser dos? Sí, si tuviera una PC y una, y un, y una laptop. No, ya, ya. O sea, una de escritorio. Bueno, yo con este lo hice, conecté uno al router y el otro a la compu y sí, sí, sí conecto. No, no, pero, o sea, la idea de ponerlos en red es verificar algunas cosas, o sea, es que va, tiene que ir por etapas, va hasta su router, que también es un switch, ¿verdad? O sea, digamos que el router ya trae su switch. Bueno, mis hermanos tienen una, pero, pero ahorita no, o sea, la cosa es que haga los dos cables y en un ratito se los presta. Entonces, vamos a ir a conectar acá. Entonces, ese es la, el primer paso. Entonces, vamos a ir a conectar acá.